Dice al nombre del Señor, alabe al Señor, hermana, y libertad, gloria a Cristo. Su nombre es exaltado y dominical. Amonestación contra la mujer, el proceder de la mujer arrujera es así. Cone y limpia su boca y dice, lo he hecho maldad, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le ocultó con la calamería en sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el cuello de bolladero, y como el mechó a las prisiones para ser castigado. Como el ame que te apresura la piel, y no sabe que eres contra su vida, hasta que la saleta traspasa su corazón. Porque los labios de la mujer extraña destilan piel, y su paladar es más largo que el aceite. Me cumplí, es tan largo como el ajenco, agudo como espada de vacilos. Sus pies defienden a la muerte, sus pasos conducen al peor. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella se prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos armaran. Andará el hombre sobre brazas, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de sus prójimos. No quedará impune ninguno que la tocare. Vive el agua de tu misma tinterna, y los daudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los externos contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recreate siempre. Más del que comete adulterio, es falso de entendimiento. Corrumpe tu alma en que calaste. Heridas y vergüenza ya hará, y su ofrenda nunca será borrada. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mantilla. Pero a los formicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Ale mucha gloria al Señor.